... Consultate si ya tiene el equipo confirmado para lo que va a ser el próximo partido frente a la NUS y cuál será la idea teniendo en cuenta que el equipo va a ser local y el rival Parecido al... Buenas tardes primero Parecido al de Belgrano Hicimos un buen partido que no pudimos ganar por algunas cuestiones pero me gustó el equipo Así que mañana cuando se lo confirme a los chicos lo tendrán ustedes Omar Parecido puede haber un retoque en la parte ofensiva Puede haber, puede haber algún retoque pero no va a variar demasiado de lo que vimos el otro día Decía recién el colega cuál va a ser la actitud, el cambio Digo, me imagino que con Belgrano fueron hacia adelante, desde el arranque Algo parecido va a pasar aquí, ¿no? Sí, sí, sabés que cuando jugamos locales la obligación hay que asumir la responsabilidad y salir a buscar los tres puntos y tener en cuenta que el equipo que jugamos tiene jugadores muy rápidos por afuera así que hay que estar atentos sobre todo cuando atacamos y tener la tranquilidad necesaria y la confianza que se necesita para estos partidos ¿Pesa el hecho de que sea el anuncio del rival que está a un punto? No, no, no Digo porque la cercanía también en el tema de la tabla, ¿no? No, me enfoco en la realidad de cómo estamos nosotros que venimos mejorando, por lo menos encontramos solidez defensiva no nos están convirtiendo Después es un partido de fútbol que hay que estar muy atentos y ver cómo se resuelve Yo creo que el partido no se gana o se pierde con la tabla en la mano sino con lo que hace adentro de la cancha Así que trataremos de hacer las cosas bien para poder ganar ¿Omar, este partido es fundamental ganar definitivamente? Todos los partidos son fundamentales ganar A veces se da y otras veces no Si me va a preguntar que si perdemos me voy a ir, no No Te lo aviso, viste, porque ya entramos donde está la chica Es como cuando ganes tres partidos Dios quiera que sea pronto Preguntame si me tengo que ir a otro club que me haya llamado Sí, no, más allá del Preguntamelo, no te olvides Más allá de Espero ganar los tres partidos Después pregúntame, a ver si por qué Ganar tres partidos Yo tengo derecho a irme y no respetar mi contrato Más allá de lo que representa en tu cargo También hay un plantel de por medio Hay cuestiones psicológicas Hay muchas cosas Reafirmamientos del equipo Un montón de cosas Por eso se valora lo que a cuenta gota están haciendo los chicos Sí, porque estos pibes están preocupados también Porque no nos toca ganar Y laburan todos los días para cambiar esta realidad Y yo los apoyo a morir ¿Cómo lo viste a Brian Sarmiento? Y si tiene chance de ir al banco de suplentes de este partido No Chances todavía no Recién hace una semana que está entrenando Sí, hay chicos que están afuera hace mucho tiempo Y están buscando agarrar su forma Así que tienen que tener tranquilidad Ponerse bien Y cuando esté bien Seguramente lo vamos a considerar Porque es un jugador que también necesitamos Omar ¿Oviedo va a estar dentro de los concentrados? No ¿Por qué? ¿Te sorprendieron las declaraciones de Oviedo? No las vi Recién me decía Juancito Yo fui a ver a mi familia y volví Y nos enteramos ¿Cuáles fueron las declaraciones? No, confirmando De que él no quiso jugar en reserva Y que en definitiva Por eso también salió de la concentración No Primero Hace alrededor de tres partidos Le pregunté Si él no quería jugar en reserva Para agarrar ritmo futbolístico ¿Sí? Viene de otro lugar A un fútbol distinto Me dijo que él prefería que no Digo, perfecto Yo cuando le propongo eso Es para ir achicando el tiempo de adaptación De conocer un poco lo que es este fútbol Nada más Después entiendo que Dijeron que yo lo castigué Acá no hay jugadores castigados Esto no es un régimen estricto Todos tienen derecho a hablar A decir lo que piensan ¿Sí? Y yo tengo derecho a elegir A quien creo que está mejor El otro día los hice pasar A ver el entrenamiento Y muchos de ustedes publicaron Los dos goles que hizo Oviedo En un reducido 5 contra 5 Y no vieron los siete goles Que hizo Lisandro Cabrera Digo, qué raro Qué raro todo esto, ¿no? Hoy, desde Paraguay Cuando venía manejando Recibí 25 llamados Digo, ¿me estarán llamando para la selección? Ahora me entero En la selección está Osorio Ahora un gran entrenador Pero ahora me entero Que era este tema Alfio es un chico bárbaro ¿Sí? Que está laburando Le va a llegar la oportunidad Y quiero que se prepare Para que le vaya muy bien Y no ponerlo ahora Y que le vaya mal Y después que sea difícil ponerlo ¿Sí? Ustedes saben Como es el club Como es el fútbol argentino Tiene que tranquilizarse Es muy chiquito todavía Sí, no salió nunca De su país Así que seguramente Cuando esté bien Lo estamos trabajando Para que triunfe Y no para que entre un partido Y le vaya mal Omar, pensando En lo que te preguntaba recién En cuanto a la ofensiva ¿Está hasta chance La posibilidad de Fórmica La posibilidad de Lisandro Cabrera Que recién nombrabas? Puede ser Sí Sí Encanto también está trabajando Mucho Tiene algunos dolorcitos De la pulgología Y que le está molestando Así que Estuvo mejor estos días Lo vamos cuidando Como a todos Y bueno Pondremos los que están mejor Omar acá Sí ¿Estás enojado? ¿Puede ser? Se te nota como molesto Con las respuestas Me entero recién No, no, no A ver A mí me gusta ser firme y efectivo Cuando tengo que contestar Firme y efectivo Después no podemos reír Podemos tener un punto de vista distinto Lo que pasa es que ya estoy grande Y cuando yo veo venir la cosa La ola Ya veo como la tengo que surfear No sé si me entendés ¿Sí? Yo no leo nada Pero todo el mundo siempre me acerca algo Esto lo sabía a medias Pero cuando me quieren laburar por los costados Ya soy bastante grande Las canas No están al pedo Entonces Cuando veo venir la cosa Digo ¿A qué estamos jugando? Es un juego Juguémoslo Respeto al periodismo Respeto a la profesión No me gusta Cuando quieren jugar Por lados que no hay que jugar Nada más ¿Crees que puede haber alguna mala intención? No solo por lo de Oviedo Porque también saliste a aclarar No, si pierdo no me voy a ir Preguntame Cuando gane tres partidos El semblante de las preguntas Después de estar casi Más de 40 años Arriba del fútbol ¿Te crees que no me voy a dar cuenta? Te contesto Con la seriedad que te tengo que contentar Nada más Después nos reímos Todo lo que vos quieras Enojado Nunca A esta altura ¿Por qué crees que no gana Nules? ¿Hay un componente más futbolístico O hay un componente más anímico? Ambas cosas Hay una cuestión anímica Que nos inhibe un poco Creo que los últimos dos partidos Nos vinieron muy bien Porque se vio un equipo Que desde lo anímico Siempre pudo responder Se generaron opciones Que antes Por ahí nos costaban un poco más Y bueno Algunas distracciones Nos llevaron a perder Esa confianza En otros partidos Esta es la realidad Pero te vuelvo a repetir Veo al equipo enchufado Vi una respuesta muy favorable En un escenario muy difícil Como el de Belgrano Ante un equipo que De local Era bravo Y creo que los pibes fueron Se pararon Jugaron un partido de igual a igual No nos tocó Ser efectivos Pero muy contentos Con la actitud Así que eso es lo que No tenemos que tratar de perder Después Los tres puntos van a llegar Omar, ya hablando Del partido del sábado ¿Qué análisis puede hacer del rival? ¿Y qué partido esperás? Depende de ese análisis que hagas Cambió entrenador Es un equipo que Cambió la forma también de jugar Por lo que se vio Y creo que todos tomamos Tanto ellos como nosotros Tomamos conciencia De lo que estamos jugando Está claro Es un equipo Conociendo Cómo juega el entrenador Va a ser un equipo Muy duro ¿Sí? Que va a esperar salir rápido Porque tiene jugadores Para hacerlo Así que veremos Dónde ubican esos jugadores Cuál es la formación Y a partir de ahí Transmitirle a mis jugadores Qué tipo de partido Se puede dar Y hablando del tema De la definición ¿Crees que es tema De nerviosismo O tal vez Hacer más simple La jugada Porque Del medio para adelante Se arranca bien Pero después Termina mal el equipo Sí Pero bueno Es cuestión de tranquilidad Quizás De empezar a hacer Y bueno En otros partidos En el torneo pasado Lo que generábamos Generalmente convertíamos Y ahora no nos está Tocando convertir Seguimos trabajando Sin tratar de ponerle Una piedra En la espalda A cada jugador Que tenga la tranquilidad De que el gol va a venir En algún momento Omar En la última línea Se le va a respetar La titularidad A Estefano Calegari Sabiendo De los últimos partidos Que se ha hecho Porque también está Paredes Hice un buen partido El otro día ¿No? Sí, sí Los centrales Creo que Bueno Si está bien Lo dejamos bien ¿Para qué cambiar Lo que está bien? Brian Sarmiento Vos marcabas Que todavía no está Desde lo físico ¿Cómo está Desde lo contractual? ¿Te hablaron algo Los dirigentes? Porque no tiene contrato Todavía No, no Todavía no hablé No me manifestaron Ninguna cosa extraña A los dirigentes Yo los sigo entrenando Para cuando esté bien Tratar de que sea Parte del equipo Lo tenemos acá Dentro de los 34 jugadores A los cuales Tratamos todos igual Y tratamos de no equivocarnos En la elección Del que está mejor Después Cuando los dirigentes Me manifiesten algo Veremos Pero hasta ahora Nada ¿Tuviste alguna charla Con Fertol Y con Leal Tal vez los jugadores Que no se les está abriendo el arco Digo Por la impaciencia Que se puede dar Que estén tranquilos Que tengan confianza Que trabajen Que en algún momento Te vuelvo a repetir Como no se convierten Los goles A veces Empezamos a convertir En realidad Lo que me dejó tranquilo El otro día Que generamos situaciones ¿Sí? Esto se lo han escuchado A los 500 técnicos Que deben haber entrevistado Y cuando generas situación Te quedas tranquilo Quizás Me fui mal en el partido Con Vélez Que prácticamente Llegamos muy poco Y no generamos un juego Como para Tener la posibilidad De convertir Y después Paulatinamente Con Atlético Tucumán Se generó Nos ganaron una pelota larga En la Copa Argentina Se generó No convertimos Y el otro día Creo que se generaron Algunas situaciones Importantes Que no podíamos convertir Así que No perder la calma Y apoyar a los pibes Omar Frieseuqui Confirame Si va a estar Estación en reserva Si es así la información Estuvo también José Correa Y va a estar Oviedo Te pregunto ¿Cuál es el vínculo De paralelismo Con Bidoglio En la reserva? ¿Cuánto grado De influencia Tenés vos Para solicitar O sugerir Algunas cosas de primera? Tenemos una relación Estrecha Desde que llegamos Siempre agradecido A la gente De tercera Y de inferiores Porque siempre Se pusieron a disposición ¿Sí? Nosotros hoy tenemos 34 jugadores Donde muchos De esos jugadores Más del 50% Son de divisiones inferiores La idea De la tercera Es que jueguen los chicos Y algunos casos Especiales ¿Sí? De los jugadores Que no le toca jugar Con nosotros ¿Está claro? Sea el caso de Oviedo Cuando le pedí Sea el caso de Fedrizeski Fedrizeski Que le digo Mira venía una elección Es bueno hacer fútbol Perfecto Dijo La tercera Nos da la mano Para que muchos De estos chicos Agarren fútbol Y nosotros vamos rotando Porque tenemos Muchos jugadores En la misma posición ¿Sí? Chicos que hay en las inferiores Y chicos que tenemos En el plantel de primera Entonces van a ver Que en algunos partidos Hay algunos jugadores Que en otros no están Aparecen Tratamos de que Todos los chicos Que no les toca jugar Vayan agarrando ritmo Si que se pierda La esencia De la tercera división Que es para que Los chicos del club Nosotros los podamos ver Omar se lo vio Muy suelto A Bernardelo En los últimos dos partidos Una especie También de conductor Generando fútbol Al lado de Formica O cuando juega También Figueroa Esa es la idea Es soltarlo más Que sea más participativo A la hora de la construcción De fútbol Sí Esto lo hemos hablado Cuando ustedes me dijeron Con Vélez Jugaron 3-5 Sí Puede ser 2-5 y medio Un 5 y un Un mixto Como Bernardelo Que creo yo Que tiene Buen trato de la pelota A veces Es un jugador Si lo usamos De la mitad para atrás Para estar cerca En los centrales Pierde un poco De protagonismo De la mitad para arriba Donde humildemente Creo que es lo que mejor hace Sí Tiene muy buena distribución Buen pie Tiene voz de mando Y quizás Cuando juega con Sils Sils Que es un jugador Muy táctico Sí Y que cumple Algunas funciones Quizás Que resuelve mejores cosas Hacia atrás Que hacia adelante Le da esa libertad A Bernardelo Para poder hacer Lo que él mejor hace Tratamos siempre De aprovechar Lo que mejor Tiene el jugador Esta es la realidad Así que si juega Si juega con Silva Jugar de una manera Y si juega con Rivero Tendría que jugar De otra manera O si jugaría Casiabue O sea Eso es lo que Vamos conociendo A los chicos Y tratar de darle Su lugar a cada uno También hablamos Hace un par de fechas Que me preguntaban Si nosotros Hacíamos autocrítica Sí, obviamente Y les dije Que algunos jugadores No estaban bien ¿Sí? Entre ellos Bernardo Y Lofontanini Leal Hoy Se los ve un poco Más sueltos ¿Sí? Entonces creo que Son jugadores importantes Para el funcionamiento De este equipo Este es un proceso Que arrancó hace mucho tiempo Desde que llegamos Y es un proceso Que lleva su tiempo ¿Sí? Después Como les dije alguna vez Espero que los resultados Nos ayuden Porque esta es la realidad Nunca les voy a mentir Nunca les voy a ir por el costado Siempre con la verdad De lo que pienso Equivocado o no Y es raro que me enoje Lo que sí me pongo serio Con algunas cuestiones